hola y bienvenidos una vez más aquí quién les comenta maxmarcy28 familia hace un montón que no les traía un vídeo de plan versus un dead ha sido una locura han habido preventas por todos lados el mercado que está sangrando y bueno justo he visto que han sacado una actualización la gente plan versus un dead justamente comentando el tema del farming 3.0 queda menos de un 20 por ciento de desarrollo para que ya lo tengamos disponible a este nuevo sistema con todo lo que venimos viendo en los anteriores vídeos de plan versus un dead en todas las actualizaciones desde la 2.0 en adelante actualmente contamos con la versión 2.7 han actualizado la página ya podemos jugarlo desde la página sin necesidad de descargarnos la app que para muchos se les complicaba ahora lo vamos a poder jugar como siempre han cambiado la parte estética la parte de user interface que se llama y bueno vamos a ver las noticias principales hablando sobre lo que se viene en este farming 2.7 y lo que nos espera para el farming 3.0 que es lo que tanto estamos esperando hace cuánto que venimos con este proyecto y maxmar por favor te puedes callar un mes gracias te lo agradezco acá tenemos la noticia ha salido el día 11 de noviembre estamos hablando que hace cuatro días han sacado esta noticia sobre el farm 3.0 que dice que ya está realizado al 80 por ciento ahora mismo que ya han desarrollado el 80 por ciento sólo queda en el camino un 20 por ciento para que podamos disfrutar de la versión 3.0 como siempre fuente confiable de todas las informaciones de plan versión de ad su discor oficial en el sub stack en este enlace vamos a poder ver con más detalle la información ok primero que nada quiero mostrarle el chart actual el precio de el pbu que está en 0.13 me acuerdo cuando valía 26 dólares que ha pasado en el camino han pasado cosas ahora mismo está en 0.13 se está manteniendo pero con muy poco volumen como verán la capitalización de mercado de este monstruo está en 40 millones ochocientos mil pero en su época de gloria ha logrado pasar inclusive los mil millones de dólares ok para que ustedes vean el retroceso que ha pegado ok como verán se está manteniendo justamente porque hay muchas compras y ventas todas minoristas no pasa la gran locura de que están invirtiendo mucho la gente está comprando y vendiendo pbu quizás especulando o terminando de sacar a algo que le ha quedado el pbu de su wallet vaya uno a saber y bueno vamos a pasar nosotros directamente aquí al apartado de noticias ok acá tenemos la actualización que vamos a ver hoy la 2.7 la 2.6 ya la vimos la construcción del farm 3.0 está casi por encima del 80 por ciento en este momento sin embargo todavía tenemos que asegurarnos de tener un par de cosas bajo control para mejorar la experiencia de juego mientras tanto hemos actualizado la granja actual 2.6 a la granja 2.7 probablemente no sea un cambio significativo pero será como el trampolín para la granja 3.0 ok también hemos agregado filtros para facilitar el proceso de cuidado de las plantas ya vamos a ver de lindo que está eso sí hay que decirlo desde la web principal ya se pueden venir aquí al modo farm se entra desde aquí desde la marketplace se vienen acá a la parte de farm y aquí en la parte de farm se le va a abrir como verán esté integrado el motor de unity a la parte de la web y vamos a poder hacer lo mismo que veníamos haciendo desde la app desde el celular tienen que vincular su wallet y ya se le va a cargar de esta forma ok acá también nos va mostrando actualizaciones y miren esto está mucho más chulo la interfaz del usuario que hay la ui la actualizado completamente ahí lo tendríamos en modo maximizado anda mucho más fluido los efectos están muy chulos miren esto yo de momento tengo la plantita sapling y no mis plantas nft maxwell porque tiene esto así bien le voy a mostrar si nos venimos acá a la parte de la mochila vamos a ver que yo tengo un montón de plantas miren por ejemplo tengo todas estas plantas la mayoría son de verano y de otoño las plantas que yo tengo están fuera de temporada de momento no las puede utilizar ahora mismo si hacemos clic aquí y hacemos clic en la nubecita esta nos va a llevar acá y nos va a mostrar el clima actual que tenemos la fecha el horario en utc y aquí las plantas que están habilitadas ahora mismo para lo que sería en san y ok podríamos poner plantas de tipo luz de tipo agua y de tipo hielo que en mi caso yo como tengo parásitos y tengo plantas tipo fuego y tipo viento no las puede utilizar ahora mismo que eso para que tengan en cuenta si no le deja poner sus plantitas nft por qué motivo es miren acá chicos les quiero mostrar tengo 43 mil 400 le chicos que ha pasado que locura es esta vamos a ver que acá en el registro de cambios no se van a poder cultivar plantas en las estaciones no soportadas las plantas no soportadas se eliminarán cuando cambia la estación y todos los le acumulados de esas plantas también se anularán ojo hay que estar atento al tema de las estaciones porque supongamos que llevamos ya casi cuatro días de una planta que a los cinco días no deja climear los le no nos va a dejar acumular en el caso del cambio de la estación es muy importante que tengamos en cuenta eso atención aquí no van a poder cultivar ninguna planta en la temporada de invierno después de la versión 3.0 el modo de recolección estará disponible con muchos grandes bus bus serían como incremento como mejora durante el invierno para compensar la falta de cosecha de plantas las plantas que no hayan sido regadas dentro de los dos días se eliminarán automáticamente ya no es que van a quedar ahí se van a poner secas no se eliminan con maceta todo lo que nosotros tengamos con referencia a eliminar quiere decir que la planta va a pasar al inventario a la planta nft el sapling va a desaparecer bueno no lo están especificando aquí yo creo que con eliminar no sé si se refiere exactamente a que te lo borran al nft bueno cada cuenta ahora sólo puede comprar 25 retoños y dos mamás como máximo ahora puedes convertir los retoños y sunflower mama en polvo misterioso a razón de un retoño igual a un polvo y una mama igual a cinco polvos que carajo el polvo misterioso máxima que me estás contando el polvo misterioso es el nuevo elemento que tiene varios efectos de actualizaciones posteriores ok acá tenemos una imagen del polvo misterioso de momento dijeron que van a tener diferentes aplicaciones si nos vamos aquí mis panas nos vamos acá a la parte del inventario vamos a ver cómo es el proceso este justamente de cambiar lo que sería o nuestro sapling o nuestra sunflower mama convertirlo mejor dicho en esta cosita de estos polvos misterioso que es lo nuevo que han agregado ok yo como verán tengo un total de 17 es un flower mama voy a convertir como dicen que el máximo es un flower mama que vamos a poder comprar por cuenta por ahora van a ser cómodos yo voy a convertir 10 exactamente me van a dar 50 de esto ok vamos a darle a convertir o ahí está voy a convertir en total cuatro más vamos a poner aquí cuatro ahí la tenemos convertimos y listo ahora sí tenemos en total dos que es lo que nos permiten tener como máximo o en realidad que nos dice acá que podemos tener un máximo de hasta dos mamás por cuenta ok y 25 retoños en total bueno ahora sí me voy a volver al inventario y quiero ver exactamente cuántas tenemos nos tengo que ir acá a esta parte a la del final y tengo en total 70 bien vamos a poner aquí la información dice próximamente y si le damos a hacer también nos dice que una característica que vamos a poder añadir próximamente este es uno de las tantas cosas nuevas que van a salir para la 3.0 justamente o de esos artefactos que junto con la parte de pesca con la parte de tala con todas estas nuevas mecánicas que nos vienen a traer con el gathering vamos a poder ir recolectando estos nuevos materiales y también vendiéndolo en la market sacándole ahí un poquito de profit o crafteando nuevas cosas o nuevas plantas ya vamos a ver con qué nos van a salir ok vamos a poder filtrar por el tipo por la rareza y también si necesitan agua si necesitan maceta o si hay un cuervo ok eso para los terratenientes para la gente que tenga lands y tengan un montón de plantas creo que lo han hecho por ellos justamente ok han mejorado un montón como le digo el user interface y han corregido algunos errores ok bueno mis panas hasta aquí lo vamos a ir dejando este vídeo vídeo de noticias actualizaciones plan versundeat plan versundeat sigue trabajando sigue mejorando ahora mismo todo el mercado está sangrando pero el de plan versundeat viene en el deep hace mucho tiempo y todos lo sabemos porque venimos sobre todo lo que venimos veteranos ya en este proyecto tiene un montón de cosas por hacer esperemos que cuando salga la versión 3.0 reviva este proyecto yo sé que hay mucha gente que tiene fe yo todavía sigo en holding tengo ahí todos mis l como habrán visto también tengo todas mis plantas en ft no he vendido absolutamente nada lo tengo ahí a la espera del 3.0 como le vengo diciendo ya desde hace un montón aquí en la descripción a tener todas mis redes de mi pana unite a la mía familia si es gratis canal de alertas de telegram grupo de chat abierto de telegram todo gratuito mi pana también canal de disco donde ya somos casi 20.000 en el disco bueno 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 también mi twitter mi instagram por ahí voy avisando de sorteo tienen que seguirme ahí en esas dos redes fundamentalmente porque siempre aviso quiénes son los ganadores y te lo perdí mi pana y si te ha ganado algo y ni te has enterado ahora sí me despido y será hasta la próxima adiosito chau chau adiós chau 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 chil Stillhouse Chau 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 Bluetooth